Por el Campeonato de las Formativas del Este, el equipo de Corrales recibió en su feudo al equipo del Club Libertad del Kilómetro 8 de Ciudad del Este, donde arrancó en la categoría Su-17. Comenzó la visita a rimar el primer disparo al arco, donde salió muy alto ese balón. Corrales genera arriba y aprovecha a David Acosta, quien encara la jugada en el área y define para poder abrir el placar de juego para el R y 3 Corrales, para el 1-0 transitorio. En otra chance cargan ese balón arriba, donde aprovecha David Gauto, quien imprime la corrida hasta llegar en el área, cruza ese balón y el portero pudo controlar. Corrales vuelve a trasladar ese balón en la zona del área, donde toca junto a David Gauto, quien gana la pose ante el portero y define para poder aumentar el segundo gol del cuadro corralense. En otro desborde por derecha, se escapan cargando en el área ese balón, donde atrapa a David Gauto. Este se perfila ante la marca y dispara para vencer la portería de Libertad y anotar de esta manera el tercero del equipo del R y 3 Corrales. En otro andar, vuelven a imprimir en el centro del área, donde esta vez David no consigue pegarle bien a ese balón. En otra ocasión, Alan Caballero intenta el remate que pega por la parte exterior de la red. En otro avance del albirrojo, David toca junto a Alexi Ledesma, quien levanta ese esférico, hace el giro y dispara, conteniendo el portero esa redonda. Corrales siguió dominando el medio campo, donde arman de nuevo el contragolpe, llega una vez más su goleador. David Gauto este puntea ante la salida del portero, donde le esquiva y vuelve a alcanzar para poder puntear y definir, anotar de esta manera la cuarta cosecha de goles del cuadro corralense. En el segundo tiempo, Libertad asoma un disparo de tiro libre, donde salió sobre el horizontal del arco. En el avance albirrojo, Di María se escapa profundizando hasta el área, cruza en el área ese balón y Alexis Ledesma puntea para poder anotar el 5 a 0 del cuadro corralense. En otra acción, imprime la corrida Jorge Aguilar, el popular Di María, donde llega en el área, dispara y el portero contiene ese balón. En otro avance que generó Corrales, increíblemente no pudieron concretar, pegando por el palo del arco ese remate. Corrales vuelve nuevamente a avanzar dentro del área, donde Ezequiel Maldonado dispara y se le escapa al portero, introduciéndose al gole para la media docena de goles para el conjunto de Corrales, donde mantuvo la intensidad en el ataque. Y otra vez, David Acosta dispara y desvía al portero. Y otra vez, David eleva el balón y define de cabeza para otro tanto del conjunto corralense, que sentenció la goleada a través de Jorge Aguilar, anotando de esta manera y consumando la gran victoria de la categoría sub-17. Bueno, David, gran partido de los muchachos, muchos goles también. Sí, sí, muy buen partido, la verdad, porque practicamos muy bien. La intención es llegar a la meta de campeonato. Sí, ese es el objetivo. Bueno, cada fecha están viviendo al 100%. Sí, sí. ¿A quién le dedicas tú? Y a mi familia, hermano. Sí, te ofrecia. Dale, dale. Bien, David Autos, gran victoria del equipo. Sí, agradecer a los compañeros, al profe que está con nosotros durante toda la semana. Y bueno, a seguir mejorando, que estamos a un paso del objetivo y trabajar durante la semana. Bueno, aparecieron los goles hoy. Sí, bueno, tuvimos la suerte, de poder aprovechar toda la oportunidad que aparecieron y concretar los goles. Listo, felicidad. Dale, gracias. ¡Suscríbete! 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 Por el andar nivel derecho aparece Samu Ramírez quien dispara pegando por el defensor y sale despejando el portero esa redonda. En un tiro de esquina, asoma libertad ese balón donde el arquero Segovia, bien seguro, descuelga ese balón para luego salir jugando para su equipo donde quitó lanzando ese balón arriba. Y en el medio aparece saltando para conectar de cabeza Castillo y llega para poder atrapar ese balón Samuel Ramírez quien controla y dispara de zurda. Impactando por el poste del arco ese balón dejando esa sensación de gol. En otra acción de Corrales, Dani quita desde un tiro libre cargando en la zona del área ese balón. Bajan para poder armar la contra donde lleva a Daniel quien no pudo puntear y el portero desvía y Marcelo malogra de esta manera su gran chance frente a la portería. En otro andar del albirrojo, el barrio Santa Ana genera el contagolpe donde cruza ese esférico y aparece esta vez su goleador Marcelo Castillo para poder anotar el desnivel del placar para el 2 a 1 del cuadro corralense. En otro andar del conjunto de Corrales, se escapa Marcelo transportando ese balón en la zona del área cruza y se le va por las manos donde el árbitro cobra y anula toda la acción de ese avance. En el segundo tiempo, otra vez llega Corrales junto a Samu Ramírez, este dispara en uno de los palos y anota el 3 a 1 del cuadro corralense que volvió nuevamente a generar junto a Marcelo, este dispara y sale fuera del arco. En otro andar, Edgar de Jesús cruza ese balón en el área y otra vez su goleador Marcelo Castillo define para la cuarta cosecha de goles del cuadro corralense. Volvió a aprovechar el tiro de esquina donde bajó Marcelo Castillo, se acomoda y dispara estableciendo el quinto gol de Corrales que volvió a aprovechar junto a Jonathan Fleita quien encara en el área, le sale el portero y define para el 6 a 1 de Corrales. Quien supo sostener el resultado para este gran triunfo del cuadro de Corrales en esta categoría. Mucha felicidad, es una gran victoria del equipo. Sí, a ti mismo. Bueno, se dejó todo hoy, ir sumando, es lo que pidió para llegar a la cláusula. Sí, ir sumando para poder salir campeón. Suerte por la partida. Gracias. Marcelo Castillo, gran partido, también muchos goles, ¿se pariós de tuyo hoy? Sí, muy contento por el gol y gracias por sumar también los tres puntos. Bueno, aprovechaste todo el lado, caché, ¿no? Sí. Bueno, después del gol de ellos prácticamente reaccionado, ¿no? Sí, estábamos dormidos en el primer minuto. Bueno, ¿a quién le diga alguien? A mi mamá y a mi papá. Listo, ¿de qué? Vale, gracias. En el partido de fondo animaron los chicos de la categoría Suquins entre Corrales y el equipo de Libertad, donde comenzó en el vamos moviendo al cuadro visitante, quien retrasa esa jugada y presiona la salida. El conjunto de Corrales, donde gana la pose, Anderson Fernández. Este dispara y sorprende para poder anotar el primero del partido para el conjunto del R y tres Corrales, donde vuelve a generar su fútbol en el medio. Brian Vega se escapa metiéndose en el área y ante la marca toca. Cruza ese balón, donde aprovecha Anderson Fernández para poder aumentar a su cosecha de goles y anotar el 2 a 0 para el cuadro Corralense. En otro intento de Brian, dispara ese balón e impacta por el travesaño del arco. En un tiro libre, dispara directo al arco, donde pega por el travesaño. Y en el rebote dispara y el portero Jordan Petri desvía ese balón. En otra insistencia del cuadro Corralense, aparece Roger Espino para poder disparar cruzado y de esta manera vencer la portería para anotar la tercera cosecha de goles de Corrales. Ya en el segundo tiempo, el cuadro Corralense llega contra Alexander Benítez, ingresa en el área, dispara y el portero desvía ese balón, en donde vuelve a puntear, despejando de la zona de peligro esa redonda. Corrales vuelve a presionar el área y aprovecha su andar Bruno Picapao Ruiz para poder anotar el cuarto gol de Corrales. En otra acción, aprovecha un error defensivo el cuadro de Corrales y Miguel Villalba define de esta manera anotando el quinto gol. Y sentenció con su llegada Brian Ver, anotando la media docena de goles quien ganó en esta categoría de la sub-15. Fernández, muchas felicidades por esta gran victoria. Muchas gracias, le agradezco al técnico que me dio la oportunidad, a mi papá que siempre me da el apoyo y a Dios sobre todas las cosas porque gracias a él estoy acá. Bueno, objetivo cumplido, están sumando los puntos, el objetivo es clasificar y buscar el título. Sí, estamos en eso. Y para el matemato del sábado siguiente que podamos ganar.